Mi vida ha cambiado radicalmente, el cambio digamos profesional del mundo bancario, financiero al mundo agrícola, todos los sentidos. De cosas tan básicas como cuando uno se levanta por la mañana, pues allí tenía que dedicarle un rato, ponerme el traje, la corbata, peinarme, el cambio fundamental es la alegría, digamos, con la que uno aborda el trabajo diario. O sea, uno se levanta por la mañana, quiere ver qué ha pasado de ayer a hoy, y es que han pasado cosas todos los días de ayer a hoy. El ver que estás aprendiendo y que estás viendo cosas nuevas, a mí esto me ha rejuvenecido, estoy encantado, y cada día más. Mi hermano y yo heredamos las tierras de mis padres y, bueno, pues llevamos aproximadamente sobre 16 años en el tema del arándano, en el tema de las frambuesas y en el tema del kiwi berri. El campo es como los hijos, es decir, te da mucho solo de cabeza en algún momento de la vida, pero te da también muchas satisfacciones. Para mí el campo significa todo, significa el recuerdo de mis padres, significa el vivir de lo que me gusta y aparte significa el futuro de mis hijos. Soy Borja Murube, soy el director general de dentro de la finca Cortijo Calonge, en la que nos dedicamos al cultivo de la nuez y del pecan. Yo llevo en el campo desde que empezamos este proyecto, se empezó al final del 2012, si es verdad que tengo muchos años de experiencia, he estado muchos años en banca, trabajando en muchos países del mundo, eran muchos años de banca, yo necesitaba a nivel personal, a nivel familiar, hacer cosas distintas, y apareció este proyecto, la suerte de, digamos, de tener una familia inversora muy potente, de muy buena relación, con muy buena amistad. Es una familia afincada en Estados Unidos, estudiamos esto, vimos que había una posibilidad y al final enfocarlo desde un punto de vista más, digamos, empresarial que pura agricultura. Lo que pasa que con los años que han pasado, pues efectivamente cada día estoy más metido en el terrón, y además me encanta. Esta finca tiene 315 hectáreas, de las cuales ahora mismo tenemos plantadas 265 de nogal, dos variedades principales, una es Chandler y la otra es Howard, y unas 40 hectáreas de pecan. En pecan tenemos un mix de variedades, pero la plantación más importante está en Pawnee y en Mahan. Mi padre ha sido un ejemplo para mí en todas las facetas de mi vida, o sea, desde lo que era el desempeño, el interés, el dar siempre más de lo que se esperaba, el de pensar las cosas, intentar verlas de una forma distinta, el ver cómo mejorar, el saber que cuando me levantaba yo de pequeño por la mañana, él ya se había ido, cuando yo me estaba metiendo en la cama, había veces que le veía, y si no había veces que venía luego más tarde. Él fue agricultor, pero todo lo que a mí me espantó de la agricultura en su momento, que por eso fue, por los motivos de que me fui a hacer, digamos, carrera por medio mundo, pues al final he vuelto, y de quién he tirado yo a la hora de poder contrastar, y la verdad que la primera base más importante ha sido la familia. Primero mi padre, y después tengo la suerte que tengo unos hermanos también que están muy metidos en el mundo de la agricultura, los cuales al principio para mí han sido absolutamente fundamentales para poder tomar un criterio. La apuesta de la finca básicamente va por mayor eficiencia posible en riego y en criterios de cultivo sostenible. Es lo más importante para nosotros dentro de la práctica de cultivo. ¿Por qué? Pues obviamente vamos a hablar de los recursos hídricos, o sea, el agua es poca, escasa, y desgraciadamente cada vez parece que está lloviendo menos. Entonces es un recurso tremendamente escaso. El nogal es un árbol que si no lo cuidas y no manejas el riego perfectamente, te puede dar problemas, es un cultivo que no es fácil. Entonces la tecnificación del riego es absolutamente fundamental. ¿Y qué se consigue con esa tecnificación? Primero conseguir que el nogal crezca y que engorde el fruto en el momento adecuado y que llene de la forma adecuada, pero también consigues el gastar bastante menos agua. Tenemos estudios en los que precisamente con el sistema que tenemos de cuatro líneas de gotero, y además dándole el agua en el momento que el árbol realmente lo necesita, que tiene momentos puntuales, según la fase de llenado, la fase de crecimiento, pues consigues ahorrar muchísimo agua. Nosotros estamos con muchísimos proyectos para intentar mejorar la eficiencia en cuanto a lo que son términos de sostenibilidad. El 50% de la nuez normalmente es el pelón verde, ese pelón verde se tira, no se hace absolutamente nada con él, lo cual es algo que a mí me tiene absolutamente descompuesto. Estamos buscando, hemos hecho estudios con universidades y seguimos trabajando en ello, pues para ver qué poder hacer con ese pelón, porque eso de tirar, pues no, nosotros de momento lo que hemos hecho es un programa nuevo en el cual lo que estamos es buscando una descomposición con un secado, digamos, natural durante un año, para que al final del año, cuando ya está todo el pelón descompuesto y seco, pues poder reconvertirlo en materia orgánica que tiramos en el campo. Lo mismo con los restos de poda. Lo que es la cosecha en el nogal empieza por una planificación y es muy importante. Vamos a ver, el nogal no viene todos los años en las mismas fechas y de la misma época. Nosotros vamos a cosechar cuando tengamos el 80% del pelón abierto, el pelón es la capa verde que rodea la nuez. Cuando eso ya está abierto de forma natural en el campo, el 80% es cuando entramos a recoger. Este año estamos cosechando con paraguas, que al final lo que hace es vibrar, esa vibración cae todo dentro del paraguas, llega un tractor con una pala, descarga cuando tiene ya el vibro lleno y va a cargar a los remolques. En el momento que ya están los remolques llenos, suben arriba a los recesados. Rulos, de repente un día lo vi viéndolo allí con él y digo, oye, qué buen invento. Esto efectivamente es lo que se utiliza en los campos de gol para recoger las bolas de los tídeos de prácticas. Digo, oye, esto tiene que funcionar de miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El vibro, un vibro, el paraguas abre, recoge todas las nueces que pueda, pero a lo mejor se ha caído alguna antes o alguna sale disparada. Entonces, en el momento van las personas, tenemos que utilizar una o dos personas con cada vibro para que vayan recogiendo todo aquello que queda fuera del paraguas o lo que está antes de que llegue el paraguas para que no la piscina o la rompa. Tenemos que buscar algo para, digamos, ganar eficiencia en tiempo. La gente no sufra tanto, es que es duro, coger una pedrita de estas de una en una tiene historia. El paso de última hora para mí es el mejor, el de la última hora de la tarde, ven a anochecer en el campo, que es una maravilla. Soy Fran Barroso, soy director comercial de una empresa agrícola de Lucena del Puerto, aunque nos encontramos en el término municipal de Almonte, en una de las fincas que tenemos en producción y aquí producimos arándanos de alta calidad y kiwi verdes. Los nombres de la finca están cogidos de nuestros padres, que nos transmitió el amor y el cariño a la agricultura. Entonces, esta finca se llama Santa Isabel por mi madre y la finca de Lepe se llama San Francisco por mi padre. Mi trabajo empezó en los institutos. Me cansé de ese trabajo porque no me gustaba. Lo que me gustaba verdaderamente era estar aquí, luchar por mi empresa, luchar por mi agricultura. Y bueno, aquí estamos, trabajando para eso. Mi hermano y yo heredamos las tierras de mis padres y llevamos aproximadamente sobre 16 años en el tema del arándano, en el tema de la frambuesa y en el tema del kiwi verdes. Nosotros hemos luchado por llegar al 100% orgánico, que lo hemos conseguido, es decir, ya este año estamos al 100% orgánico con todos nuestros productos. La importancia que tiene el orgánico para nosotros está muy, muy clara. Es decir, primero, el respeto al medio ambiente, que es una de las cuestiones principales que nosotros llevamos a cabo. Tiene todas las ventajas, es decir, ofrecer un producto de máxima calidad a nuestros clientes y apostar también por productos novedosos, como es el kiwi berry. Bueno, ahora vamos a ir a la plantación que tenemos de kiwi berry. Y es un fruto mediano que se parece mucho al kiwi, pero es mucho más pequeño. Se come con la piel, no tiene pelo y sabe a kiwi, lo que pasa es que es un producto mucho más dulce que el kiwi. Es un arbusto que viene de oriente y se está sembrando aquí en esta zona. Hay también algunas producciones en Italia y algunas producciones también en Galicia. Y nosotros pues hemos apostado también por este producto, hacerlo bio y venderlo como bio. Y para que la gente lo entienda, es como si fuera la cepa, la parra que teníamos en casa antiguamente. Es un fruto que está, una planta que está colgada, donde todos los frutos te lo echan para abajo. Estos son tres cajas de abejorro para la polinización del kiwi berry, que es importantísimo. Una polinización lo que hace es que el fruto sea un poquito más gordo y está polinizado, evidentemente. Nosotros utilizamos este tipo de balsas, donde esto es un parásito. Esto es para control de araña roja. Como tú prácticamente no puedes utilizar ningún producto químico para controlar, en este caso sería araña roja, pues lo que tenemos que hacer es parásito. O sea, es una lucha biológica que se le llama. Actualmente tenemos unas producciones aproximadamente de unos 30.000 kilos de lo que tenemos sembrado aquí en esta finca. Y nosotros somos pioneros en Huelva en el tema de producción de kiwi. Y esto ha tenido un proceso de adaptación a la climatología de Huelva, que era una climatología en principio difícil para el cultivo del kiwi, porque es una planta que necesita mucha humedad, es una planta que no necesita calores extremos. Evidentemente no lo tenemos en Huelva, en Huelva no hay humedad, no hay calores extremos. Somos capaces de producir kiwi y en Huelva. ¿Y cómo lo producimos? Pues evidentemente hemos tenido que montar una estructura para sombrearlo, que lo estáis viendo, está completamente sombreado, para que los calores del verano no deshidrate la planta y que dé un fruto de alta calidad como lo está dando. Aquí lo que intentamos para darle cierto clima que esté un poquito cómodo es que tenemos que utilizar nebulizadores, o sea, meterle un poquito de agua al clima y ponerlo bajo sombra, en malla de sombreo, para que tenga un clima relativamente suave. Por lo tanto, lo que hacemos con el kiwi berry, aparte de regarlo por cinta, es también darle un clima o un microclima de temperatura y de humedad. La principal ventaja que tiene el kiwi es que ponemos en el mercado un kiwi que es muy cómodo de comer. También está un poco el producto adaptado a niños. ¿Por qué? Porque si tú quieres echarle a tu hijo una merienda en el colegio con fruta, pues el kiwi es muy cómodo, automáticamente se lo come. Tiene mucha vitamina C, más vitamina C que la naranja, tiene mucho ácido fólico, que viene muy bien para las personas que necesitan ácido fólico, en este caso las embarazadas. Sobre todo que es muy cómodo de comer y es muy sabroso. Está más que comprobado, porque así lo hemos probado antes de llevarlo al mercado, es un poquito afrodisíaco y le llaman el producto de la risa. ¿Y por qué le llaman el producto de la risa? Porque cuando te cuenta que es afrodisíaco, lo primero que hace la gente es reírse. Por lo tanto, es el producto de la risa. El kiwi berry se recoge desde el principio de septiembre hasta el final de octubre. El kiwi berry que nosotros tenemos aquí en la zona de Huelva es un kiwi berry auto fértil. Significa que no necesita polinizador para que puedas cogerlo. Se llama Isai. Es una variedad auto fértil un poquito más tardía y más pequeña que el kiwi berry, que podría ser un poquito mayor. ¿Dónde mandamos nuestro kiwi? Pues el mercado nacional es muy pequeño. Estamos vendiendo en casi todos los países de Europa. Estamos también mandando a Hong Kong, sobre todo a Oriente Medio. El campo es como los hijos, es decir, te da mucho rolo de cabeza en algún momento de la vida, pero te da también muchas satisfacciones. Y evidentemente, el campo, si es como un hijo, pues lo que más te da es satisfacciones y evidentemente es lo que más se quiere, porque a los hijos es lo que más se quiere en esta vida. Es un cultivo tremendamente técnico, pues que es que esto le afecta a todo. Y si hay algo que no sabes lo que es, también le afecta. No puedes despistarte ni un minuto. Cuando tú te das cuenta de un problema es tarde, siempre, en el hogar. Además, esto es metodología, metodología, metodología. Al hogar le afecta más el exceso de agua que la falta de agua. ¿Viste qué cosa más curiosa? La gente se queja, es que es un producto caro. Bueno, es que es un producto caro, pues que es un producto que cuesta muchísimo hacerlo. La gente que come nueces y le gusta la nuez, por lo menos en España, busca más el sabor. O sea, el sabor es algo que les está dando cada vez más importancia. Entonces, para conseguir sabor, simplemente se trata de cultivarla de forma lo más natural posible. Lo que hacemos es dejar que la nuez madure a su momento correcto. No le echamos ningún producto químico para madurarla de forma artificial. Las variedades que tenemos nosotros, principalmente, son Howard y Chandler. La diferencia fundamental es que la Howard es un poco más temprana y tiene menor requerimiento de horas frío. Pero, ¿por qué tenemos también Chandler? Porque no habéis puesto todo de Howard. Una cosa muy importante, la polinización. Esta polinización en el nogal es aeróbica, no es anemófila. Entonces, ¿eso qué significa? Que básicamente el polen va volando de un sitio a otro lado. Pues cuando en el árbol sale el polen, la flor femenina que está en el mismo árbol, pues no está receptiva. ¿Cuántas veces te pasa que me duele la cabeza? Pues lo mismo. Esto es exactamente la misma historia. Entonces, eso lo tienes que conseguir cruzando polen entre distintas variedades. Chandler poliniza muy bien a Howard. Con eso conseguimos, pues digamos, que hay un nivel de polinización razonable. Es que nosotros no cultivamos un producto, o sea, no sacamos un alimento. Nosotros producimos medicinas. Se trata de que este aparatito lo que tiene aquí dentro es omega-3, absolutamente necesario para el funcionamiento, grasas no saturadas, los beneficios y los estudios que hay en cuanto a la salud para evitar infarto, corazón. La cantidad de beneficios que tiene su corazón de forma absolutamente natural. O sea, esto es una mega medicina. Ahora mismo nos encontramos en una de las parcelas que tenemos de pecan. Y bueno, pues la tierra aquí le ha debido degustar al árbol, porque el crecimiento que están teniendo es importante. La pecana es una especie de nuez que llamamos para que la gente lo entienda, pero realmente son dos especies vegetales totalmente distintas. La nuez viene de la familia Yuglans y la pecana viene escaria, escaria ionensis. La nuez original norteamericana, oriunda es de la cuenca del Mississippi, y son las nueces que descubrieron los españoles cuando fueron allí, y cuando el descubrimiento, tribus de los indios, pues de repente se pecaban tres meses que comían única y exclusivamente este tipo de nuez. Bueno, de hecho es divertido, porque hay más de 300 variedades, y todas tienen nombres de tribus indias. Cherokee, Apache, Cheyenne, o sea, es bastante divertido el tema. Ahora mismo México yo creo que es mayor productor incluso que Estados Unidos, en los estados del norte de México. Aquí en Europa, pues digamos que es un cultivo absolutamente marginal. La diferencia fundamental entre la pecana y la nuez son dos. Desde el punto de vista, digamos, fisiológico, la nuez es una pelota redonda, y la pecana tiene más bien forma de bellota. Y luego desde el punto de vista, digamos, organoléptico, son dos cosas distintas. O sea, la pecana es una nuez que tiene un aceite, tiene un sabor absolutamente distinto al de la nuez. El que come una pecana suele repetir, o sea, el sabor es una cosa espectacular. En Estados Unidos, que es donde hay un gran consumo y una gran tradición de pecana, se utiliza pues en muchísimo, en repostería, industrial, helados, que ya empieza a haber helados, te fijas en verano, ya hay helado de vainilla con pecana. En Europa todavía es muy poco conocido, muy poco conocido. Creemos que Europa terminará también incrementando consumos de nuez pecana. Súper saludable para la salud, y el consumo pues al final se está imponiendo, digamos, gente que quiere comida de saludable, comida de salud. La otra gran apuesta que estamos haciendo, que todavía estamos empezando, es un camino, digamos, de medio y largo plazo, es en intentar fomentar el consumo en cáscara. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que la pecana tiene mucho más aceite, esos aceites se degradan mucho más fácilmente, entonces, ¿qué ocurre? Que si te compras unas pecanas sin cáscara, y las tienes en un mes, en lo alto de la mesa, pues esa pecana al final sí que pierde propiedades. Sin embargo, cuando están en cáscara, pues oye, te aguantan un año, y están iguales que el primer día. Las variedades principales que tenemos de pecana es pauni y mahan. La pauni llena muy bien, tiene un tamaño muy aceptable, un tamaño decente y tiene un buen sabor. La mahan es espectacular de tamaño, espectacular de sabor, pero tiene un problema de llenado. La nuez adentro de la cáscara, pues el terminar el último golpe de llenado de la nuez, le cuesta muchísimo trabajo. Pero, ¿qué ocurre? Que la mahan, además, poliniza muy bien a la pauni, porque el sistema de polinización es muy parecido al de los nogales. Entonces, por eso es por lo que estamos utilizando principalmente esas dos variedades. El principal mercado ahora mismo para nosotros es Alemania. Este año ya estamos mandando también pecanas a Italia y en Europa se empieza a conocer también la pecana. Es un producto, digamos, menos conocido y es un producto que en calidad y en tamaño lo pagan bien, lo pagan por su justipreción. Mi vida ha cambiado radicalmente, el cambio, digamos, profesional del mundo bancario, financiero, al mundo agrícola radicalmente, en todos los sentidos. Desde cosas tan básicas como cuando uno se levanta por la mañana, pues allí tenía que dedicarle un rato a ponerme el traje, la corbata, peinarme y todo, al poder leer la forma que había, a decir, bueno, pues ahora ya uno puede salir un poquito más descuidado, lo cual es una gozada. Te digo que me suelo afeitar todos los días, pero si algún día no me afeito no pasa nada. El cambio fundamental es en la alegría, digamos, con la que uno aborda el trabajo diario. O sea, uno se levanta por la mañana, joder, lo que quiere, quiere ver qué ha pasado de ayer a hoy. Y es que han pasado cosas todos los días de ayer a hoy, ¿no? Entonces el ver que estás aprendiendo y que estás viendo cosas nuevas todos los días. A mí esto me ha rejuvenecido y eso yo creo que es la mejor definición que te podría hacer del cambio. Estoy encantado y cada día más. Nos encontramos en la finca Santa Isabel, este lugar es donde tenemos una de las parcelas nuestras de arándanos ríos. Bueno, el arándano es un berry que se produce en la provincia de Huelva, junto con frambuesas, moras, fresas, que tienen muchísimas propiedades, que aquí, bueno, pues se cría bastante bien, por el tema de climatología, por el tema de las tierras, las propiedades que tienen las tierras, que no se encharcan fácilmente. Y bueno, y tienen muchísimas propiedades, son antioxidantes, tienen muchas vitaminas, es muy cómodo de comer, es muy sabroso. Y los mercados donde comercializamos el arándano, pues son mercados que son muy tradicionales en el consumo de arándanos. Todo el mundo, aquí en España, hemos visto películas inglesas que las abuelas, pues las han hecho a los niños los fines de semana por las tartas de arándanos. Uno de los grandes beneficios que tiene el arándanos es que es antioxidante. Entonces, pues traslademos eso al consumo a una persona, es decir, todo el mundo quiere consumir antioxidantes para no envejecer. Eso es lo primero. Y lo segundo es muy bueno para el sistema urinario, muy bueno. Es decir, es uno de los frutos más importantes para todas aquellas personas que tengan problemas en su sistema urinario. El arándano tiene muchos sabores. El consumidor encuentra en el arándano muchos sabores. Lo primero que encuentra en el arándano es un sabor muy dulce, un sabor muy fresco. Pero también encuentra sabores ácidos. Es decir, hay mercados, como por ejemplo el mercado inglés, que es mucho más tradicional. Y que le gusta el arándano que esté un poco más ácido. El arándano lo que necesita es una climatología suave como la que tenemos en Huelva. Tenemos que recordar que el arándano es un arbusto que es arbusto de países norteños. Entonces, esto se ha modificado actualmente y bueno, ahora lo que necesita son climas suaves que es lo que tenemos en Huelva. Es decir, inviernos que sean suaves y primaveras que también sean suaves. Por eso las producciones de Huelva están, bueno, no están, están en las mejores de España. Es decir, el producto arándano de Huelva es el mejor que hay ahora mismo en el Huelva. Pues lo que tenemos delante es un reservorio, una planta que se llama lobularia. Y como tiene la peculiaridad de que florece todo el año, está siempre florecida. Pues esto es un reservorio para los depredadores y los parásitos del purgón, del araña y de todo. Aquí lo que hace es que convive. Si le falta alimento porque no tenemos, lo que hace es comer de, digamos, de la flor. Trabajar con mi hermano es una maravilla. O sea, yo sin mi hermano, yo no puedo vivir sin mi hermano. O sea, lo hemos vivido desde siempre. Somos totalmente diferentes. Pero la protección que me da mi hermano, la seguridad que me da mi hermano y el apoyo que tengo con mi hermano, eso no lo voy a encontrar. Y así lo digo a boca llena, con nadie. Pues, ¿cómo es esto de trabajar con un hermano? Muy complicado. Puede ser que duerman un mucabestón, pero todavía más. Más complicado es, pero se trabaja bien. Nos llevamos muy bien desde pequeños. Es una aventura muy bonita. Tanto la nuez como la pecana, vienen un gran porcentaje, viene con el pelón verde. Entonces, sacapota y hay que quitarse. Lo hacemos nosotros con una máquina en la que lo que hace es quitar el pelón verde, limpiarla todo lo posible con un sistema de cepillos. De ahí, va inmediatamente por cintas a lo que son los secaderos, donde bajamos la humedad. La humedad que viene la nuez que trae del campo normalmente oscila, dependiendo de temperaturas y del día, entre un 22 y un 25%. Eso hay que bajarlo, lo que es la norma comercial. Es el grano en el entorno del 5% y la cáscara en el 8%. El sistema es básicamente una turbina, tipo una turbina de avión, que lo que está metiendo es muchísimo aire por debajo de unos cajones muy grandes. Cajones que hacen hasta 6.000 kilos de producto en seco cada uno. Entonces, lo que va metiendo es por abajo, va metiendo el aire. También, si hace frío, le metemos calentadores para poder calentar un poquito el aire, de forma que la humedad se vaya bajando de forma gradual. Intentamos secar siempre con muy poca temperatura, en el entorno de entre los 30, 32, 34 grados, como mucho, con tanto temperatura exterior, y siempre con un sistema de ventilación que el aire húmedo vaya saliendo lo más rápidamente posible fuera de la planta, para que esa humedad vaya saliendo de forma natural a baja temperatura. Eso es lo que consigue que el producto tenga el sabor que tiene. Y luego entra en lo que es la fase de calibrado. El calibrado es muy importante, porque no es lo mismo una nuez de 38, o más, o sea, algunas nueces impresionantes de tamaño, de la nuez pequeña, la que es más pequeña a nosotros alguna, de 28, 30. Entonces, ya las tenemos separadas por calibre. Una vez que están separadas por calibre, decimos, bueno, vamos a envasar, vamos envasando por calibre. Ahí vuelve a entrar otro venteador y otra mesa de selección, en la que ya por calibre ajustamos el volumen de aire suficiente para que sepamos que esa calibradora nos permite asegurar que la nuez está perfecta en un 95%. Y no obstante, ahí hay otra mesa de selección con más personas que lo que están viendo es que la que está pasando, efectivamente, pues sigue yendo sin pelón, no tiene ninguna rotura en la cáscara, la cáscara está perfecta y no tiene ningún problema. Y ya de ahí va lo que es el ensacado, que hacemos desde 5 kilos hasta sacos en Big Bag. El campo para mí es vida. Si estás en un entorno en el que dices que aquí no se repite nada, o sea, porque si no es una hojita la que se ha movido, es una yema que se ha roto. Y si no es un pajarito el que se está volando, o sea, que no sé qué significado hay a la vida, más que el movimiento, digamos, de la naturaleza. O sea, para mí es brutal. Qué pena no haberlo descubierto un poquito más joven, para haber podido empezar antes. Entonces, esto es una bendición. Bueno, ahora nos encontramos en la finca San Francisco de Lepe. Es una finca cuya producción es frambuesa, pero la particularidad que tiene es que es toda también orgánica. Y una vez que se siembra, pues tiene una estructura montada para que no se caiga la vara. Es decir, se recoge en esta estructura de cuerdas y de tocho y empieza a producir ramos y a madurar. Una de las cosas más importantes de la frambuesa es la polinización. Como veis, la cantidad de abejas que hay dentro del invernadero y eso es muy positivo para la calidad de la frambuesa. Es decir, una frambuesa que esté bien polinizada, pues una frambuesa que va a tener mucha calidad. Hay veces que la abeja, por falta de temperatura, muchas veces no trabaja. La abeja en la frambuesa suele trabajar en torno a 8 o 10 grados, depende del día como esté. Sin embargo, hay veces que le ponemos, o siempre le ponemos un complemento que es el abejorro. El abejorro está hecho en caja, se cultiva o se cría en naves industriales y lo que hacemos es que la abeja trabaja por encima de 8 o 10 grados y con temperaturas y tiempos relativamente agradables. Sin embargo, el abejorro trabaja con 4 o 5 grados menos. Entonces, hay muchos días que la abeja no sale y sin embargo, el abejorro está trabajando. Una colmena de abejas puede tener 2.000 o 3.000 abejas, entonces la extensión de la polinización es mucho más grande. Sin embargo, el abejorro hay 80 o 100 piezas dentro de una caja, pero es más constante. Bueno, aquí hay varias variedades de frambuesas. Sobre todo, aquí tenemos Majest, tenemos también Adelita, después tenemos Tammoth, tenemos Glen Lyon, que es una de las más importantes que tenemos y creo que la más productiva y la más rentable. Estas son las variedades de frambuesas que tenemos y que vamos a seguir apostando por ellas. Tenemos que tener en cuenta que la frambuesa es un fruto muy delicado. Es decir, el cheslai de la frambuesa no es el cheslai que tiene el arándano o que tiene otros productos. Tenemos que vender al mercado que estén cercanos. Entonces, bueno, pues vendemos a Italia, vendemos también algo de producto nacional, vendemos a Francia, Alemania, Austria, pero no más allá. Sin dudarlo, las frambuesas de la provincia de Huelva son las mejores de España, sin ninguna duda. Y además yo creo que son las mejores de Europa porque volvemos a lo mismo. Es decir, tenemos un clima excepcional en la provincia de Huelva, tenemos una tierra excepcional, tenemos un agua excepcional y aparte, evidentemente más, si tenemos frambuesas bio, pues son las mejores de Europa, sin lugar a dudas. Para mí el campo significa todo en mi vida. Significa el recuerdo de mis padres, significa el vivir de lo que me gusta y aparte significa el futuro de mis hijos. Se puede decir que yo le debo todo al campo. De verdad, cuando tú trabajas en un lugar donde eres feliz, pues te lo da todo. Si yo volviera 30 años atrás y me dieran a elegir, evidentemente estaría aquí también. Yo estoy de verdad. Puede estar aquí daar it ride. La vida eso es y me va a gustar. Si yo lo變o así, no me va a gustar. Que nos殉an. Lo haría el factor.